Se filtran los nombres de la pareja que regresará al reality. Buenas noticias para los seguidores de Hexatlón México, y es que al parecer estarán llegando refuerzos cada semana y por ende, la temporada se alargará. Buenas noticias para todos los televidentes de Hexatlón México, y es que se ha confirmado que, posiblemente la octava temporada del reality show podría durar más de tres meses, todo esto se puede suponer, puesto que en las siguientes semanas estarán llegando refuerzos de lujo, y aquí te diremos cuál es la pareja que regresará al reality show. De hecho, dos atletas nuevos ya están compitiendo en tiempo real, hablamos de Irving Villatoro, quien fue parte del draft en la séptima temporada, y de Emilio Rodríguez, mejor conocido como Spartacus, quien estuvo en la quinta campaña del reality show, pero a ellos se les unirán esta pareja que también llegan como refuerzos de lujo a la octava edición de Hexatlón México. ¿Cuál es la pareja que llega como refuerzo a la octava temporada de Hexatlón México? De acuerdo con algunas páginas de spoilers se ha revelado que, esta pareja de atletas llegará como refuerzos de lujo, hablamos de Daniel Corral y Antonieta Gaxiola. Estos jóvenes se conocieron en la primera temporada de Hexatlón México. Recordemos que en la pasada campaña Guepardo estuvo y casi llega a la final si no hubiera sido por Javier Márquez, quien gastó todas sus medallas para derrotar al gimnasta. ¿Qué pasará en Hexatlón México este domingo, 3 de noviembre? De acuerdo al avance que se vio en el capítulo del viernes, 1 de noviembre, Antonio Rosique les dará pésimas noticias a los ojos, y también dará el nombre de otro atleta que posiblemente ya no pueda seguir. A eso se le suma que, el duelo de eliminación podría estar lleno de azules. Ya que tres de ellos ya están instalados en la pugna máxima y se dice que el eliminado del 3 de noviembre será el clavadista olímpico Kevin Berlín.